buenas tardes bienvenidos a tu canal tiona y te soy el tío nito punto cero gente salud y todas las personas que van a ver este vídeo recuerde que estamos trayendo noticia frijita para que usted pueda estar informado gente el marrano power no le gustó lo que la lucrecia le dijo y está bravo dice que la señora no sabe nada que sólo vino a hablar para que lo que ella dijo ya lo sabíamos que esta señora no tiene nada interesante y que no es abogada aquí en eeuu que es abogada en el salvador no le gustó que le dijera que el interpol se lo quiere llevar no le gustó que le dijeran que el interpol se lo se lo puede llevar para el salvador gente este tipo cuando no le dicen lo que quieren se enoja ahí está que dice que la lucrecia no sabe nada que la vieja sólo llegó a buscar así dice que la vieja sólo llegó a buscar clientes a eeuu dice que nomás llegó a promover su imagen a eeuu sólo a buscar clientes fue no es bruta no es bruta si no es bruta la señora no es tonta la señora pues si no es su trabajo ser abogada pues llevar bobos clientes de aquí para allá donde ella pues ahí está ahí está que la señora logró su prometido y pues chiquillo no le gustó lo que dijo la lucrecia landa verde para mí que está bien que él haya dejado en claro hoy resulta que una abogada no sabe dice que mejor le crea a césar fuente dice aún aún un criminal un asesino de criaturas en la guerra a ese si le cree dice pero la lucrecia landa verde lo llegó a jajaja ay me gusta cuando estos perros se muerden cuando no le dicen las cosas que ellos quieren así que vaya dejando su laizote si cree que éste debería estar ya con el secot ya en el secot si cree que el interpol ya debería agarrar a esta rata escuchemos y si está preparada legalmente si usted no le da like si usted no le da like usted es hermana de chiquillo periquillo hermana de gente antes que pasemos a la noticia de pere 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 le quiero mostrar algo déjeme espéreme sígame el canal del de del tío nait sb en whatsapp le voy a dejar el link ahí porque ahí voy a estar tirando noticias y cosas que que no puedo hacer en vídeo pues se la voy a estar tirando en ese canal de whatsapp donde usted lo puede estar viendo así búsqueme como el tío se ve yo lo voy a tirar ahorita el link de del canal para que usted se vaya a agregar algo hasta vea y si está preparada legalmente en el salvador conoce de leyes en el salvador ya no es abogada en eeuu ya lo sabemos porque no me presenta como abogada de cada tono se presenta como abogada no se será notaria en el salvador también pero si sabe mucho de leyes creo que la señora es penalista no sé cómo hay tantas ramas de de las leyes pero si sabe mucho de leyes no comentó algunos casos trágicos casos que peluznantes de unos niños que le hacen una llamada bueno que hicieron llorar a muchas personas ahí entonces realmente si tiene mucho conocimiento y aparece así para el comienzo yo alguien como que era abogada tenía intérprete alemán entonces realmente si la señora sabe yo realmente pues no dudo de sus conocimientos legales en el salvador no dudo que tenga mucho conocimiento con asesor con asesores pues de la universidad nacional entiende si ve por eso dice no dudo que tenga conocimientos y dice del salvador porque menciona el salvador porque dando entender que la señora no sabe de leyes de que ha estado unido pero le voy a decir algo chiquillos por compartan tenemos 220 no pasamos de esa mierda sigamos subiendo porque no pues el tema no se va a poner candente ahora y yo le hice una pregunta que yo ya sé aquí lo quería frenar porque él dice que le tendió una trampa a la abogada para ver si caía en la trampa y que según la trampa era eso de la pregunta que si la interpel se lo podía llevar y según que supuestamente la señora está mintiendo porque cayó en la trampa que le puso vea a ese güey se pela yo he hablado con césar al respecto con otro abogado césar no es abogado de eeuu no entiendes yo aquí ya tengo alguien entonces realmente pues yo ya sabía esto pero sin embargo tenía yo que que hacer la pregunta me entiende para que ustedes no por mí no que por ustedes que no saben me entiende y para que la gente que que está fuera de todo este desvergue sepa el grado de corrupción que existe en el salvador actualmente y la licenciada pues cayó en eso oiga diciendo que la maestra solo porque le dijo que iba a llegar al secot quiere decir de que la señora ha cometido corrupción solo porque le dijo que su delito no podía o sea ella no lo podía defender su delito hija de la peseta de pelete perro este maje si me convence que cuando les conviene algo ahí si vale pero cuando les hablan algo en la cara ay ahí no ahí no ahí cuando le dicen algo que no les conviene ahí no que existe en el salvador actualmente y la licenciada pues cayó en eso no es que yo le haya puesto una una trampa a cazabozos no porque pues los osos no ven para abajo por eso caen en esas trampas nunca alcanzan a ver para abajo no sé por qué los osos no ven para abajo pero las trampas cazabozos están a la vista entonces realmente señores muy interesante realmente la cobertura que había nunca pudo aterrizar oiga nunca aterrizó en ninguna de las preguntas pienso que debe haber sido la misma emoción de la licenciada en el mismo furor que ella trae porque pues una exponencia así ante mucha gente que algunos saben otros no saben como mucha gente en el salvador nos llama lavaplatos pero una cosa que si le agradezco a la licenciada ahí donde dice mucha gente nos llama lavaplatos cuando menciona lavaplatos es porque la señora en su twitter decía le voy a dar conferencia de prensa ojalá que no lleguen los lavaplatos de los inmigrantes, los mojados y por él que está bravo porque como él tampoco tiene papel y si le agradecemos le agradecemos a mi persona y toda mi mi ciclo de amistad es por supuesto pensarte que no son lavaplatos son empresarios me entiendes que nos preparemos nos preparemos porque si la licenciada lo dijo hay una maraña de corrupción en el salvador ya lo repitió en diferentes circunstancias que nos tenemos que preparar porque esta maraña nos puede alcanzar y yo no voy a permitir que me alcance o sea como lo dijo César en un envío hace poco o sea la sentencia dicen yo no sé yo no he recibido ningún documento de ninguna sentencia yo no sé quién me sentenció no sé nada yo todo lo he visto en las redes todo este show toda esta supuesta demanda lo he visto en las redes y ahí están los videos yo todos los tengo la que salió a dar la vocera principal de la demanda salió a dar los pormenores no fue en el Fiscano la que me demandó salió a dar los pormenores de la demanda o sea algo estúpido pero bueno es el salvador que se puede esperar de un país como mierda o sea yo ya lo sé yo ya sé que en el Salvador no se puede hacer nada oiga yo lo sé po bravo que la señora le dijo que no puede hacer nada ya pero siga viendo porque dice de que él si es de importancia para Estados Unidos dice porque Estados Unidos gastó un millón de dólares para por él este no es de importancia esta mierda es una carga esta es una carga que importancia va a ser esto que el gobierno esté gastando un millón al año por él por su enfermedad eso no es eso no es eso no es algo de importancia es una carga carga pública se le llama pero se cayó y que bueno le agradezco porque pues ella lo dijo ella lo dijo de los que pueden ser capaces activar una alerta roja y activar en como se llama eso también yo ya lo sé pero mi pregunta es llegaré a ser llegaré a ser tan relevante yo llegaré a ser tan importante cuando soy una persona insignificante para usted y para el mundo y para Estados Unidos porque gracias a Dios que gracias a Dios que estoy acá y él lo dijo nosotros no somos de importancia para el gobierno de Estados Unidos o sea no significamos a lo mejor nada lo dijo ella en el conversatorio primero la pregunta yo no tengo papeles aquí pago impuestos si pago impuestos tengo un proceso actual migratorio si me entiende y no me voy a dejar vencer pero como que tengo una aseguranza de un millón al año un millón paga mi aseguranza al año por mi tratamiento oiga su aseguranza y después más adelante dice que el gobierno dice que pago un millón de dólares usted cree que esa es importancia esa es una carga pública este perro es una carga pública para el sistema de salud un millón un millón para mi aseguranza al año por mi tratamiento llevo tres años ponganme plumas será que no le importamos a este país le dice la banda verde será que no le interesamos a este país cuando un perro cuando han cerrado fábricas por matar cruelmente a los animales será que aquí de veras no tendremos derechos será que no somos de interés para este país para esta gran nación que se llame Estados Unidos donde cualquier persona sea no culpable tiene derecho a una defensa tiene derecho a un juicio tiene derecho humanos le dolió que le dijera a la señora que no vale nada para Estados Unidos y que lo van a regresar ay que bonito me gusta cuando ellos perros se muerden porque usted eso vino aquí porque no interpuso esa carta en El Salvador tuvo que venir a Washington sabe un poco contradictorio pero le aclaro no lo tomé a mal y ansiada mire como me pongan las manos así porque me vuelvo pensante ya últimamente indicando estos lentes yo me siento casi abogado será que no somos de suma importancia para este país entonces realmente pues señores aquí están los animalitos tienen derechos si le interesa a este país los animales aquí todo el mundo tiene derechos hasta el peor criminal tiene hecho un juicio los protegen antes de llevarlo a un juicio y sentenciarlo a matarlo si es vencido en una corte parece ilógico asesinos en serie van a una corte y son vencidos y ahí los protegen vieron como los protegen a la cara de que no los maten antes de que los sentencien es la grandeza de este país si pero vos no has cometido el delito aquí en Estados Unidos imbécil vos has cometido el delito en El Salvador donde ya fuiste juzgado por seis años vos no has cometido el delito en Estados Unidos imbécil así como él hablaba perro vos no has cometido el delito en Estados Unidos vos has cometido el delito en El Salvador donde lo vas a pagar donde ya estás condenado a seis años hijo hijo de la peseta oh gente antes que nada si usted tiene negocio y quiere promocionarse así como el que está abajo escríbame al 240 651 9606 y siga viendo 240 651 9606 el número a marcar si usted quiere promocionar su negocio así como el que está abajo Rafael Ramírez es política que importa si ella sabe mucho de leyes Rafael Ramírez sabe muchísimo en El Salvador oiga pues por eso dice en El Salvador porque para él lo que la señora diga de él aquí no vale vea pero ella no es política y yo nací siendo político la agencia yo no soy abogado parezco abogado sí pero soy político le agradezco la agencia porque sí me despejó un poquito la mente por supuesto que no me van a silenciar y no es que traiga nada en contra ella no o sea ella ella vino aquí a promoverse por su carrera vino aquí a decirnos cómo están las cosas en El Salvador vino a prevenirnos de cómo están realmente las cosas en El Salvador vino a vender oiga a vender su imagen como abogada me entiendo o sea en pocas palabras a vender a conseguir cliente llegó la señora a conseguir cliente lo está diciendo el mismo chiquillo las cosas en El Salvador vino a vender a vender su imagen como abogada me entiendo más no como política vino a venderse como abogada acá a Estados Unidos acá a Los Ángeles me entiende hablando de su impecable currículo impecable conocimiento que pues yo no la puedo cuestionar porque yo no sé ni mierda de ley yo no soy abogado yo soy un bocón nada más un charlatán soy alguien que pues usa este medio de Facebook y todo para expresar mi gran conocimiento llevarlo a ustedes a la línea correcta los amigos de él los enemigos de él son enemigos de él no mío ahora yo tenía que sentir tenía que ver la energía aquí es donde dice que la señora solo llegó a hablar paja que solo hablar casaca llegó a dije vea de la licenciada tenía que sentir la energía de la licenciada porque soy una persona hipersensible soy una persona que yo no me dejo a engañar ya de nadie y quiero recordar a la gente que viene a hacer lobby de El Salvador bueno estamos hablando de la oposición los demás de esas culos no me interesan las demás basuras que vienen del oficialismo hablo de la gente que venga de la oposición a buscar lo que sea acá que aquí van a tener un filtro que soy yo no me tienen que rendir plentecías ni me tienen que invitar a un plato de comida no pero aquí el único filtro que existe en California oye o sea en pocas palabras la señora para él llegó a dar paja y cuela puya y así y así imagínense así la ponen como una gran eminencia la señora y esto lo mismo de Lartan pues los mismos los mismos opositores de Lartan vamos a usar otro tipo de eléxico si lo estoy usando llegó a promoverse imagen dijo verdad y se acuerdan porque la apartaron del caso de Alejandro Mason porque lo mismo llegaba a promocionar su imagen para que para que le lleguen más clientes promocionarse no es como una marca es como una marca me entiende no ha hablado nada malo la licenciada ella profesional admirable una mujer una mujer impresionante pero hay cosas que la gente ya sabe licenciada no está hablando como lavaplatos con el respeto de mi gente consagrada que lavaplatos yo simplemente soy un salvadoreño más que creí en un proyecto como los que nos vienen a vender por eso yo hoy me voy a volver un filtro y no voy a permitir ya que mi pueblo acá en Los Ángeles siga siendo engañado le vengan a ver la cara de pendejos porque aquí no solo hay lavaplatos ni jardineros ni lavabaños no hay gente que aún ya pensamos un poquito entonces la gente pues el filtro que va a estar acá en Los Ángeles soy yo y no me van a silenciar o sea esta bocina como los de esas no la van a silenciar ahora yo mi respeto para ella y le agradezco le agradezco de corazón como ella me lo dijo me vuelvo solidario con su causa en El Salvador esperemos que sea cierta esperemos que sea verdad porque hoy pues nosotros estamos tan dañados acá en Los Ángeles en la diapos que hoy ya no creemos en nada ni en nadie o sea o sea la señora llegó a dar paja para él como le dolió que el Interpol se lo puede llevar mucho menos de la gente que viene a El Salvador no creemos ni mierda si la escuchamos y todo y pues sacamos nuestros puntos de vista pero como aquí estoy yo aquí está mi canal también para aclarar conceptos me vuelvo un esquilo Bukele tiene planta de abogado chiquito el Interpol entonces no lo tome a maliencia usted tiene aquí la puerta de mi corazón abierta tiene todo acá pero empecemos a trabajar un poquito la la simpatía con nuestro pueblo y ahora que esta gente que está acá en Estados Unidos es un pueblo sufrido créamelo es un pueblo que si es de interés para Estados Unidos aquí nos han dado licenciado lo que en ese vieron porque hay un gran clasismo basura como usted nos hizo saber usted o sea que dice que la señora lo vio por encima del hombro lo vio como nada hijos de la peseta la misma señora lo vio como basura esto de la oposición ni entre la oposición se quieren acá a refrescarnos la memoria a refrescarnos que venimos de una ley basura en El Salvador de un país mierda pues que claro nosotros soñamos porque es nuestra cuna allá está enterrado nuestro ombligo nosotros queremos miren por eso es que mucha gente se decepciona y se regresa a este país pero cuando van con esos sueños a El Salvador de que quieren que las cosas sean diferentes ya no se vuelven ya no se vuelven real empiezan a entrar en sistemas en gente de puta prepotente son que menosprecia a nuestra diáspora a la que les da de hartar oiga ahí le está tirando la pedra a ella ¿por qué? porque la señora dijo los mojados que van a llegar a verme hijo de la peseta o sea en pocas palabras denigrando a los inmigrantes a la que sea como sea les manda casi ocho mil millones de vergas al año con el sudor de su frente con el sudor de su culo lavando baños limpiando cuartos trabajando en discwatches trabajando en carwatch trabajando bajo el sol trabajando bajo el frío de puta eso es lo que es nuestra diáspora yo estoy harto que nos vean a ver la cara de pendejo porque yo lo viví pero esta mera se acabó hoy todo aquel que venga a ser lobby de la oposición va a pagar el filtro del gran chiquillo periquillo no me importa si quieren vayan allá y tomenme en demanda yo no los voy a andar dipomando ni los voy a maltratar no ya no ya estoy cansado de eso vamos a hablar de lo que es la realidad vamos a hablar de las cosas de los proyectos que ustedes traen usted no tiene ninguna solución aquí aquí organiza sin put si la hormiga se va a organizar oiga como la señora digo que organizaran para que hicieran un partido político para combatir la 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 como se llama la 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 política en el salvador y dice el de que hasta que esté él adentro álvaro méndez y césar fuentes dice oiga esto usted no tiene ninguna solución aquí aquí organiza sin put si la hormiga son organizadas y solo un pie falta para que le unan todo el nido no logra nada la hormiga mil eventos podemos hacer de esos mismos conversatorios no vamos a hacer nada hasta que no me tengan a mí en la asamblea hasta que no tengan a un álvaro méndez a un césar fuentes adentro del sistema político de lo contrario no va a pasar ni ni van a estar adentro fuera de la cárcel en el seco ahí en el salvador esos tres cabal vos álvaro méndez y césar fuentes cabalos van presos mierda pues no va a pasar nada Lorena Zelaya cabal a repetir lo mismo viene Lorena Zelaya oiga ya sabemos lo que es el salvador ya tenemos conocimiento de estos teléfonos las redes ya nos despertaron todos yo ya tengo todos los días hablo para el salvador todos los días estoy al dar tiempo con lo con lo que usted vino a decirnos mi ansia y le agradezco yo le agradezco de corazón yo si lo hago de corazón y le admiro y le respeto como mujer yo entiendo lo que usted me dijo usted no le puede hacer lado bueno pero si es culpable oiga todavía pregunta que si es culpable dice pero si es culpable realmente soy una bestia cuando tengo hermanas cuando tengo Aurora Lemus cuando tengo a toda esta gente que me sigue que son mujeres Lorena Zelaya todas estas mujeres que me siguen Marta Peinado Rosa Flores todas las mujeres que me quieren y me aman claro no sexualmente pues como ustedes son sucios bisucias piensan mierda nada más no me aman como hermano como compatriota no le gustó lo que la maitra le dijo sin duda no le gustaba lo que la señora le dijo dice ay espérame me puede dice la ley de retacar pero esta banda verde no es pariente de militar que tiene cargos de corrupción no sé pues no creo hay tantos apellidos que aparecen aquí hay reglas hay leyes pero según lo que esta alianciada vino y nos reflejó y si le agradezco porque acá lloré de excepción pero lloré se burla porque la señora me puso a llorar en el evento se burla de la señora que me puso a llorar en el evento que turbio este maje la alianciada me dice no se puede hacer nada usted está frito y bla 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 y que hoy lo que procede es que el interpol venga por usted y bla 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 cosa que ya lo sé y no me he quitado el hambre se lo juro que no me he quitado el hambre entonces si yo ya sé que no hay derechos en el salvador yo ya sé que esta gente que no podrán hacer conmigo si soy un pelagatos soy alguien que soy apellido de llana yo no soy oligarca yo soy un come mierda ma ahí si digo la verdad que un come mierda que no pueden hacer conmigo crees que no lo sé yo no soy lavaplato alianciada querida preciosa hermosa pero le agradezco alianciada que me lo haya recordado le agradezco que como usted dice no se puede hacer claro que yo sé que no se puede hacer nada ahorita claro que yo sé que no se va a poder hacer nada ahorita pero no hay mal que dure 100 años ni presidente que dure 10 10 oiga gente esto es una amenaza esa es una amenaza ni presidente que dure 10 quien va a durar 10 años en el poder nadie bukele o sea que está dando a entender y le da risa después mire se lo voy a volver a poner mire no hay mal que dure 100 años ni presidente que dure 10 en el salvador estados unidos no se juega mira que linda esta patria a quien se le puede ocurrir decir que aquí no somos de interés para estados unidos puta joder bueno es mentira que yo no sé yo lo vivo me entiendo yo estoy vivo gracias a este gran oiga lo que dice aquí que el país gasta un millón de dólares en su salud él no es una él no es de importancia para el país él no es de importancia para el país él es carga pública el país gastan un millón al año en mí a un perro que no vale nada bueno para ustedes más pero en mi ciclo de amistades pues cadena de oro que todo delante bueno ahí como lo ven ahí estaba hablando de eso y se le va con toda la licenciada no le gustó lo que le dijo gente recuerde que tenemos la publicidad si usted quiere publicidad en el canal envíeme mensaje le vamos a hacer el anuncio así como el que está abajo y llámeme al 240 651 9606 si usted quiere hacer publicidad en el canal y también sígame en el whatsapp en el canal que hemos hecho de whatsapp mire acá se lo voy a dejar le voy a dejar el link aquí ahorita en los comentarios para que usted me vaya a seguir al canal de whatsapp que está como el tío naid sv sígame en el canal de whatsapp ya tenemos 5 seguidores empezamos y vamos con 5 seguidores así que buzos sígame y llegamos al final del video no sin antes agradecerte que dejes tu like como dijo el gringo este video mi gente es traído por transporte flores express y central de envío somos una empresa 100% salvadoreña con envío de cajas encomiendas paquetería mudanzas y embarque de vehículos a el salvador guatemala honduras nicaragua y méxico para mayor información llávenos al 213 383 9300 con más de 30 años de servicio a la comunidad centroamericana llámenos al 213 383 9300 díganos que lo escuchó aquí en tío naid sv y reciba un descuento de 20 dólares al enviar sus cajas llámenos al 213 383 9300 para más información gracias que lo escuchó que lo escuchó